y que por cierto también vamos a reforzar en los próximos días. Y les anuncio que estamos preparando un plan sanitario para los 102 hospitales de la Comunidad de Madrid. Será un desafío, como digo, la sanidad de la Comunidad de Madrid va a estar a la altura. Este plan lo presentaremos mañana. De antemano agradezco nuevamente a los profesionales sanitarios el esfuerzo adicional que se van obligados a realizar, así como a los madrileños por su respuesta responsable y la buena disposición de todos los implicados en el trabajo contra el coronavirus, incluidos los alcaldes de toda la Comunidad de Madrid, los portavoces parlamentarios y las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta acción conjunta nos va a hacer más fuertes frente a la enfermedad. La población debe saber que la previsión de los técnicos sanitarios es que en este fin de semana asistiremos a un repunte elevado de las personas infectadas. Según los datos reales, el 80% de los infectados por coronavirus tendrá una enfermedad leve que se cura con aislamiento en el domicilio. Un 15% necesitará una mayor atención y solo el 5% estará en zona más sensible.